¿Qué es la sesión ordinaria de esta comisión permanente? Presente. Diputada Fabiola Richi Distel. Presente. Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz. Licencia. Diputado Mauricio Cordero Rodríguez. Diputada Dacelia González Durán. Presente. Hay quórum, diputado presidente. Habiendo quórum, se abre la sesión. Solicito a la diputada Fabiola Richi, haga del conocimiento de la comisión permanente, el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputado presidente. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 5 de julio del 2017. Dos, lectura y trámite legislativo de la propuesta de no ratificación de la licencia de Fabiola Ivonne Huerta Selva, en el cargo de magistrada del Poder Judicial del Estado, presentado por el licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas. Tres, lectura y discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión relativo a la solicitud de autorización para los ayuntamientos de Frontera Hidalgo, Huehuetán, Mazatán, Metapa, Suchiate y Tuxtlachico suscriban carta de intención para que se incluyan en el área de influencia en la establecida en la zona económica especial de Puerto Chiapas. Tres, asimismo, el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas solicita la adición de un párrafo al número tres a la carta de intención por el que se formalizó el trámite para el establecimiento de una zona económica especial en el municipio de Tapachula, Chiapas. Cuatro, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar en el patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del sistema chiapaneco de radio y televisión y cinematografía, quien lo destinará para una red de difusora predio ubicado en la calle Juan José Calzada y prolongación de la Calzada de Guadalupe en el fraccionamiento Jardines de Tonalá en ese municipio. Cinco, lectura y discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación Pública, quien lo destinará para la construcción del Jardín de Niños Fidelia Brindis Camacho, predio ubicado en la Manzana 10 de la Colonia Capital Ramón Lara Álvarez de esa ciudad. Seis, lectura del oficio asignado por el doctor Carlos Enrique Álvarez Morales y la contadora pública Sandra Irene Domínguez Moradillo, presidente y secretaria municipal del Ayuntamiento de Cacahuatán, Chiapas, por el medio del cual solicitan autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación, quien lo destinará para la construcción del Centro de Atención Múltiple de Educación Especial. Siete, lectura del oficio asignado por los licenciados Sonia Delia Hernández González y Patricio Gómez Esquivel, presidente y secretario municipal del Ayuntamiento de Rayón, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación, quien lo destinará para la construcción del Jardín de Niños Ángel Albino Corzo, terreno ubicado en el barrio de San Antonio de ese municipio. Ocho, lectura del oficio asignado por el licenciado Enrique Arriola Moguel, presidente municipal del Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja el patrimonio municipal a 34 vehículos automotores por encontrarse en estado inservible. 9. Lectura del oficio asignado por el doctor Vicente Pérez Cruz, consejero jurídico del gobernador del estado, por medio del cual solicita se autorice la desincorporación vía donación del patrimonio estatal de una superficie de 4.251.76 m2 del predio ubicado en Libramiento Norte a la altura del fraccionamiento Santa Clara de esta ciudad capital a favor de la empresa mercantil denominada Promotora y Desarrolladora Clave Sociedad Anónima de la Capital Variable que será destinada para la construcción de la Plaza Comercial Santa Clara. 10. Lectura del oficio asignado por el doctor Vicente Pérez Cruz, consejero jurídico del gobernador del estado, por medio del cual solicita se autorice la desincorporación vía enajenación onerosa en su totalidad o en partes del patrimonio estatal de una superficie de hasta de 43.172.425 m2 del predio identificado como el salado del polígono 7 de la Reserva Territorial Tuchitlán de esta ciudad capital al valor comercial que arroje la cédula del evaluo que emite la dirección de catastro urbano y rural del estado. 11 asuntos generales. Estado, conocer el orden del día, diputado presidente. Compañeras y compañeros, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, está aprobada por unanimidad. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 5 de julio de 2017. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, está aprobado por unanimidad. Recibimos dictamen relativo a la propuesta de no ratificación de la licenciada Fabiola Ivón Huerta Salva en el cargo de magistrada del Poder Judicial del Estado, presentada por el licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Dacelia González de lectura al dictamen de referencia. Con gusto, diputado presidente. Ciudadanos diputados de la sexagésima sexta legislatura del honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas, con fundamento en lo previsto por los artículos 59, 73 y 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, artículos 27, 28, 29, 30 y 31 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas y derivado del acuerdo de fecha 14 de febrero de 2017, formulado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por medio del cual ratifica en sus términos el dictamen técnico respecto de la función de la licenciada Fabiola Ivón Huerta Salva como magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, adscrita a la coordinación de visitaduría del Consejo de la Judicatura, mismo que fue emitido por los consejeros integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en ese sentido, de conformidad con lo previsto en los numerales anteriores. y dictamen. Primero, con las facultades que me confieren los artículos 59, 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, se propone a esta honorable 66ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas no ratificar a la C. Fabiola Ivón Huerta Salva como magistrada del Poder Judicial del Estado, adscrita a la coordinación de visitaduría del Consejo de la Judicatura por las consideraciones vertidas a lo largo del presente dictamen. Dado en el Palacio de Gobierno, residencia oficial del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 27 días del mes de junio del año 2017. Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 99 de este reglamento, esta presidencia se permite proponer a la comisión permanente que el dictamen presentado por el gobierno del Estado sea considerado como de urgente u obvia resolución. Si alguna o alguno desea hacer uso de la palabra para argumentar a favor o en contra, sírvanse a manifestarlo en este momento. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si el dictamen presentado es de considerarse como de urgente u obvia resolución. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Está aprobado por unanimidad. Con fundamento en el artículo 104 de este reglamento, está a discusión el dictamen presentado si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar a favor o en contra, que levante la mano en este momento. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Está aprobado por unanimidad. Córranse los trámites correspondientes. La Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión presenta dictamen escrito relativo a las solicitudes de autorización para que los ayuntamientos de Frontera Hidalgo, Huehuetán, Mazatán, Metapa, Suchiáticos, Lachico, suscriban carta de intención para que se incluyan en el área de influencia en el establecimiento de la zona económica especial de Puerto Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Fabiola Ricci de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Comisión permanente. A la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen las solicitudes de autorización para que los ayuntamientos de Frontera Hidalgo, Huehuetán, Mazatán, Metapa, Suchiáticos y Tuxtlachico, suscriban una carta de intención para que se incluyan en la área de influencia en el establecido de las zonas económicas especiales de Puerto Chiapas. Asimismo, el Ayuntamiento de Tapachulas, Chiapas, solicita la adición de un párrafo al numeral 3 a la Carta de Intención por el que se formaliza el trámite para el establecimiento de la zona económica especial en el municipio de Tapachula. Con fundamento en el artículo 32 y 39 de fracción 6ª de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión someten a consideración de la comisión permanente de esta honorable asamblea el siguiente dictamen. Resolutivos. Artículo 1º. Se autoriza a los ayuntamientos de Frontera Hidalgo, Huehuetán, Mazatán, Metapa, Suchiáticos y Tuxtlachico suscriban carta de intención para que se incluyan en la área de influencia en lo establecido en la zona económica especial de Puerto Chiapas. Artículo 2. Se autoriza al Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, para que adicione su párrafo al numeral 3 de la Carta de Intención suscrita al presidente municipal de Tapachula, Chiapas, de fecha 7 de noviembre del 2016. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 7 días del mes de junio del 2017. Atentamente por la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión del Honorable Congreso del Estado, la diputada María Eugenia Pérez Fernández, presidenta, el diputado Jesús Arnulfo Castilla Milla, vicepresidente, el diputado José Rodolfo Muñoz Campero Bocal y el diputado Mariano Alberto Díaz Ochoa Pocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 104 está a discusión el dictamen presentado. Si alguno o alguna de los legisladores desea hacer uso de la palabra, sírvanse a manifestarlo en este momento. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, está aprobado por unanimidad. Córranse los trámites correspondientes. La Comisión de Hacienda presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Tonalá, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y darlo en vía de donación a favor del sistema chapaneco de radio y televisión, quien lo destinará para una radiofusora. Por lo que solicito a la diputada secretaria Dacelia González, dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Diputados y diputadas integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción 4 y 39, fracción 4 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno con superficie de 699.24 m2 para enajenarlo vía donación a favor del sistema chiapaneco de radio y televisión y cinematografía, quien lo destinará para una radiodifusora, predio ubicado en calle Juan José Calzada y prolongación de la Calzada de Guadalupe en el fraccionamiento Jardines de Tonalá, en ese municipio. Y dictamen, resolutivo primero, es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas para desincorporar del patrimonio municipal un terreno con superficie de 699.24 m2 para enajenarlo vía donación a favor del sistema chiapaneco de radio y televisión y cinematografía, quien lo destinará para una radiodifusora. Predio ubicado en calle Juan José Calzada y prolongación de la Calzada de Guadalupe en el fraccionamiento Jardines de Tonalá, de ese municipio, con las medidas, colindancias y antecedentes de propiedad del inmueble descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictamiraron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxla Gutiérrez a los 15 días del mes de junio del 2017. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Mauricio Cordero Rodríguez, presidente. Diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, vicepresidente. Diputada María Elena Villatoro Culebro, vocal. Diputado Hugo Mauricio Pérez Sanzueto, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104, está a discusión el dictamen presentado. Si alguno de los legisladores o legisladoras desea hacer uso de la palabra, sírvanse a manifestarlo en este momento. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Está aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. La Comisión de Hacienda presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento de Palenque, que solicita la desincorporación del patrimonio municipal, un terreno y enajenarlo vía donación a la Secretaría de Educación, quien lo destinará a la construcción de un jardín de niños. Por lo que solicito a la diputada secretaria Fabiola Ricci, de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Diputados y diputadas integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción cuarta y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Palenque, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno con superficie de 655 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación Pública, quien lo destinará para la construcción del Jardín de Niños Fidelia Brindis Camacho, predio ubicado en la Manzana 10 de la Colonia Capitán Ramón Lara Álvarez Hace, de dicha ciudad. Dictamen. Resolutivo primero es de autorizar al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Palenque, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal un terreno con superficie de 655 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación Pública, quien lo destinará para la construcción del Jardín de Niños Fidelia Brindis Camacho, predio ubicado en la Manzana 10 de la Colonia Capitán Román Lara Álvarez Hace, de dicha ciudad, con las medidas y conindanzas y antecedentes de la propiedad del inmueble, descrito en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 15 días del mes de junio del 2017. Atentamente, por la Comisión de Hacienda, el diputado Mauricio Cordero Rodríguez, presidente, el diputado Carlos Arturo Vargas Penagos, vicepresidente, la diputada María Elena Villatoro Culebro, vocal, y el diputado Hugo Mauricio Pérez Sanzueto, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor, sírvanse a manifestarlo en este momento. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, está aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Recibimos oficio por el doctor Carlos Enrique Álvarez Morales y la contadora pública Sandra Irene, presidente y secretario municipal del Ayuntamiento de Cacahuatán, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación, quien lo destinará para la construcción de un centro de atención múltiple de educación especial, por lo que solicito a la diputada secretaria Dacelia González de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Ciudadano diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidencia de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por medio del presente y con la finalidad de dar seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018, relativo al apoyo integral en el rubro de educación en el municipio de Cacahuatán, Chiapas, vengo a solicitar de la manera más atenta y cordial, se sirva a poner a consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado, la desincorporación del inmueble propiedad del Honorable Ayuntamiento Municipal de Cacahuatán, Chiapas, ubicada en calle y nominada de esta cabecera municipal, a favor de la Secretaría de Educación para la construcción del Centro de Atención Múltiple de Educación Especial. Sin más por el momento y seguro del seguimiento que se le dará a la presente, le envío un cordial saludo. Doctor Carlos Enrique Álvarez Morales, presidente municipal de Cacahuatán, Chiapas. Contadora pública Sandra Irene Domínguez Moradillo, secretaria municipal de Cacahuatán, Chiapas. Está leído el oficio, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Recibimos oficio asignado por el Ayuntamiento de Rayón, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de un jardín de niños de Ángel Albino Corzo. Por lo que solicito a la diputada secretaria Fabiola Ricci de lectura al oficio de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Presente por medio de este documento, me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa, enviándole un cordial saludo y deseándole éxito en sus actividades diarias. Solicito a usted sea tan amable de otorgar la autorización para desincorporar un bien inmueble del patrimonio municipal con una superficie de 2.572.03 m2 de terreno para enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación, quien lo destinará para la construcción del jardín de niños Ángel Albino Corzo, terreno que se encuentra ubicado en el barrio de San Antonio de este municipio. Sin más, por el momento, quedo de usted atentamente la presidenta municipal constitucional, la licenciada Sonia Adeliz Hernández González, secretario municipal, el licenciado Patricio Gómez Esquivel. Está leído el documento, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Recibimos oficio de parte del Ayuntamiento de Cintalapa, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 34 vehículos automotores por encontrarse en estados inservibles, por lo que solicito a la diputada secretaria Dacelia González Durán de lectura al oficio de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, presente. En cumplimiento y seguimiento al acta de sesión extraordinaria de Cabildo número 41 bis, de fecha 27 de diciembre de 2016, mediante la cual el Honorable Cabildo Municipal autoriza dar de baja definitiva del patrimonio municipal de este Honorable Ayuntamiento 34 vehículos de diferentes marcas y modelos que se encuentran en mal estado y cuyo mantenimiento o reciclaje se considera incosteable. Sin otro particular, le saludo atentamente licenciado Enrique Arreola Moguel, presidente municipal constitucional. Está leído el oficio, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Recibimos oficio asignado por el doctor Vicente Pérez Cruz, consejero jurídico del Gobernador del Estado, por medio del cual solicita se autorice la desincorporación vía donación del patrimonio estatal del predio ubicado en el Libramiento Norte a la altura del fraccionamiento Santa Clara de esta ciudad capital. Por lo que solicito a la diputada secretaria Fabiola Ritchie de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Ciudadanos diputados de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, presente. En uso de la facultad que me confiere los artículos 10 y 44, fracción 29 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, quinto, fracción cuarta, cuarenta, fracción siete, y cuarenta y dos de la Ley de Patrimonial de la Administración Pública para el Estado de Chiapas, ciento treinta y siete y ciento treinta y ocho de los reglamentos de la Ley del Patrimonio de la Administración Pública para el Estado de Chiapas, trece, fracción 20 del Reglamento Interior del Instituto a mi cargo y en representación del Ejecutivo del Estado, someto a consideración de este Honorable Congreso del Estado se autorice desincorporar vía donación del Patrimonio Estatal una superficie de cuatro mil doscientos cincuenta y uno punto cero setenta y seis metros cuadrados del predio ubicado en Libramiento Norte a la altura del fraccionamiento Santa Clara de esta ciudad capital. Sin más, por el momento, les envío un cordial saludo atentamente, licenciado Vicente Pérez Cruz, consejero jurídico del Gobernador. Está leído el documento, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Con fundamento en el artículo ciento veintidós del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a los compañeros diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria, Fabiola Richie. No se inscrito a ningún legislador, diputado presidente. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente sesión, citándose a las diputadas y diputadas para el día diecinueve de julio del dos mil diecisiete a las trece horas.